Sí, sí, exactamente, creo que es la culminación de un trabajo que se efectuó este año, el Consejo Municipal como iniciativa, junto con el Departamento Ejecutivo Municipal, a los efectos de la colocación del buzón, una iniciativa que tuvo mucho éxito en Santa Fe, en otras ciudades, y que es un mecanismo más que le va a permitir a la gente efectuar aquellas denuncias en forma totalmente anónima, en el lugar donde está colocado no hay ningún tipo de cámaras ni nada por el estilo, así que en ese sentido la gente va a tener la tranquilidad de que va a poder efectuar su denuncia o expresar lo que le parece referente a alguna acción que pueda considerar delictiva sin tener que expresar su nombre ni nada por el estilo. Decíamos, el buzón cuenta con tres llaves, una la tiene el Intendente Municipal, la otra la tiene el licenciado Rouhani y la otra usted como Presidente del Consejo. Tiene dos llaves, una en el Departamento Ejecutivo en la cabeza del Intendente y en el caso del Consejo Municipal, quien hasta al frente del Consejo Municipal en el cargo de Presidente. En este sentido ya se estableció que para el día 7 de enero se va a realizar la primera apertura del buzón, transcurrido el primer mes, así que creo que van a venir autoridades de la provincia y van a llevar la documentación que pueda estar encontrada en ese lugar. Así que bueno, contentos porque es una herramienta más que se le brinda a la ciudad de San Carlos Centro, a los ciudadanos, a los efectos que puedan expresarse sin temores de que tengan que dar un nombre o un apellido cuando hacen la denuncia. Claro. Beltrán, hoy es la última. ¿El allanamiento que hubo en los últimos días en nuestra ciudad aceleró este acto del día de hoy o ya estaba pactado? No, no, esto ya estaba pactado, inclusive tendría que haber comenzado unos días antes, pero de todas formas creo que esto era un problema de agenda y ahora finalmente antes de este engaño tenemos la satisfacción de que pueda estar una herramienta con nosotros. Decimos, no, esto no es una solución. Sí, así es. Bueno, este proyecto que si bien nació como idea en Funes y que es por parte de un ciudadano que nosotros lo hemos implementado, lo hemos adaptado a la ciudad. Sí, por fin, este proyecto fue ingresado en una sesión en la iglesia, hay vida en Jesús, el 29 de mayo, con posterioridad a la charla de debate que se había hecho en la plaza relacionada con la seguridad. Y bueno, sí, después de haber sido sancionada por unanimidad, con algunas modificaciones que hemos aceptado, y después de que ya la primera apertura estaba pactada en su momento cuando se aprobó el proyecto para haberse realizado en diciembre, bueno, tres meses después, en enero, el 7 de enero se va a estar realizando. Más allá de la injustificada demora, estamos contentos de que por fin esta herramienta que es tan importante y que como bien decimos siempre, si bien no es la solución a la inseguridad, no es la solución a la droga en la ciudad, pero es una herramienta más, una herramienta importante para que la gente pueda denunciar, pueda informar en forma anónima, todo aquello que sepa de quién vende droga en su barrio. Obviamente que es una herramienta que le pedimos a la comunidad que se utiliza en forma responsable, que se utilice para dar información verídica, obviamente cuanto más detallada sea la información, cuanto más gente denuncie la misma cuestión, más veracidad va a tener. Esto después va a ser retirado una vez por mes y reitero, por primera vez el lunes 7 de enero de 2013, así que durante todo este tiempo, todo este mes que media hasta el 7 de enero, se van a estar recibiendo en el buzón en forma anónima las denuncias, se va a abrir por primera vez ahí, no se van a abrir, las denuncias se van a guardar, se van a contar, se va a hacer un acta de cuántas hay en presencia de los concejales, del intendente de la prensa, que también los vamos a invitar, la gente tiene que tener esa tranquilidad de que no se va a abrir acá, se va a abrir directamente en la Secretaría de Delitos Complejos de la provincia, por funcionarios civiles, sin intervención de la policía, y después en los juzgados federales que correspondan. O sea que es una herramienta muy importante, si hubiera estado tal vez ya instalada hace un tiempo podríamos haber recibido denuncias, ya sabemos lo que pasó hace pocas semanas, pero bueno, esperemos que reitero, sea bien utilizada por todos los sancardinos y que sea una herramienta más para ayudarnos a combatir este problema.